Oye en Hablemos Claro con Cuauhtémoc. Era una niña muy alegre, muy de sueña. Estaba ahí cuando lo del dulce, solo que no vi que la señora le dio el dulce. Yo siento mucho coraje porque si ellos no hubieran cometido un errorcito, todo pudiera haber sido diferente. No puedo aceptar que accidente o algún error humano, el descuido sucedió con ella. La neuróloga de ella nos dijo a los dos, su niña va a tener muerte cerebral. Cosa que es básica en la vida, la ley de causa y efecto. ¿Cuál es específicamente tu preocupación? Sabes el final malo y sabes el final bueno. Porque tienen química, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, los accidentes ocurren principalmente en el hogar. Las estadísticas señalan que uno de cada tres niños sufre un accidente grave en casa. Desde cortadas y quemaduras hasta asfixia. Imagine que usted cuida a una hermosa pequeña de dos años, sana, alegre, jugando con sus primos. De pronto, un dulce se atora en su garganta, dejándola sin respirar. Hoy, hablemos claro sobre el drama de una pareja que dejó a su pequeña de dos años al cuidado de su abuelita, sin saber que su vida y la de su nena estaban por transformarse en una pesadilla. Bueno, mi hija nació el 8 de febrero del 2009. Nació en Ochistlán, Zacatecas, México. Fue prematura, nació a los seis meses. Todo estaba bien, solo fue que nació un poco baja de peso. Tuvo que estar hospitalizada un mes para recuperar peso. Pero estaba bien, completamente una niña normal. Me llamó una tía de mi esposo y me dijo que mi hija había sufrido un accidente y que necesitábamos ir a México de emergencia porque estaba muy grave. Fue un dulce lo que ella aspiró. Ella estaba jugando con varios niños. Al momento de ella tomar el dulce, se ahogó. Cuando me enteré que le dieron ese dulcecito picante, sentí como coraje porque no podía creer que alguien le haya dado chile a una niña de dos años. Siento mucha tristeza de verla así porque ella era una niña normal, muy activa, le gustaba correr, jugar y ahora pues no puede hacer lo que hacía antes. Estaba totalmente bien y ahora me duele mucho verla inconsciente, que no me responda, que no juegue. Me duele mucho verla así. Yo no le he hecho la culpa a nadie de mi familia. Dorisela, ¿qué piensas? Pues, ha sido algo muy, muy doloroso para nosotros. No tenemos palabras para decir el dolor tan grande que tenemos. ¿Cómo era antes la nena? Era una niña muy alegre, muy risueña. Todos la queríamos mucho, muy sociable, era una niña muy simpática. Todos, todos la querían mucho. Todas las personas que la conocían siempre decían que era una niña muy linda, que muy agradable, muy sonriente. Se iba con todo el mundo, le saludaba a todo el mundo. Siempre estaba riendo. Ok. Sergio, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cuándo ocurrió la acción? No, nosotros estábamos aquí en Houston. Venimos mi esposa y yo a hacer una mejor vida, ¿verdad? Allá, pues, desgraciadamente no le pude... Yo soy nacido en Los Ángeles y yo no sé por qué motivo... Le quise arreglar papeles allá en Guadalajara. Y resulta que me negaron sus papeles. De ella, o sea, eso pasó en abril, ¿verdad? Y nos tuvimos que venir yo y mi esposa nomás. Ya tuvimos que dejar allá con... ¿Cuánto tiempo la dejaron? Un año. ¿Un año? Sí, un año la dejamos allá. O sea, no fue que ustedes vinieron a arreglar papeles por unos días, sino que habían decidido dejarla al cuidado de... Sí, sí, la dejamos primero, sí, como un año nomás. Y venimos a trabajar, aquí estamos trabajando a gusto y ya cuando ya arreglamos todo, nos acomodamos y todo así, fuimos a Guadalajara a arreglar los papeles a mi hija. Estábamos bien seguros de que nos iban a dar. Pero la niña vivía en México. La niña vivía en México, sí, con su abuela. Sí. Entonces, ¿fueron a México a arreglar sus papeles? Sí. Y nos los negaron. Nos negaron y se regresaron a Estados Unidos. Nos regresamos, pues, para buscar una explicación porque, pues, no entendíamos cómo él siendo ciudadano y yo, residente, no había podido traer a la niña. O sea... ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues, estábamos muy, muy tristes, como dice mi esposa. O sea, en el momento del accidente, ¿qué fue? Nos hablaron, como a las once y medio de la noche. Hasta ya estábamos ya dormidos y eso y nos hablaron bien. Muchos gritos, ¿verdad? Muchos así, una tía mía también. Estaban gritos, así no se entendían nada de lo que decían. Al principio pensamos que la niña había fallecido o algo. No pensamos que... Nada, no supimos ni qué pensarlo. Luego, agarramos nuestras maletas y nos queríamos agarrar el primer vuelo para irnos allá a México. ¿Qué pasó por tu mente cuando te dijeron eso? Pues, les dije que qué había pasado y me dijeron que se le había atorado un dulce y que estaba muy grave y que necesitaba ir a ver. Pero cuando me dijeron que se había atorado el dulce, yo pensaba como que no iba a ser tan grave, pensaba que a lo mejor solo lo iban a abrir y se lo iban a sacar. Sí, pensamos que en cualquier momento escupía el dulce o algo así. Pero no pensábamos. Nunca nos imaginamos que iba a quedar como así. En todo el daño que venía después. Bueno, tenemos con nosotros a la psicóloga Mónica Oganes. Ella es especialista en niños que han sufrido algún tipo de daño como este. ¿Qué sucede con una niña o con un niño que se le atorado un dulce y que se queda sin oxígeno? ¿Qué le sucede neuronalmente? Bueno, hay muchas, dependiendo del caso, hay muchas facultades que pueden ser lesionadas. El cerebro puede haber recibido lesiones que no se sabe. Dependiendo del caso, pueden ser reversibles o no. En el caso de la niña se observa que ella ha perdido muchas capacidades que ha tenido anteriormente. La idea es que ahora a través de los estudios científicos se vea que tal vez con la intervención temprana, con cosas que ustedes puedan hacer, puedan lograr que algunas de las facultades que tenía anteriormente puedan ser, digamos, ayudadas para que así puedan recuperar en algo las capacidades que tenía ella. Ok, ahorita vamos a platicar como más específicamente del pronóstico de tratamiento de terapia. Ok, tenemos aquí con nosotros a la paramédica Máfer Aúb, ella es especialista en primeros auxilios. ¿Qué se tiene que hacer Máfer cuando un niño se está asfixiando con un dulce, por ejemplo? Cuando un niño se está asfixiando con un dulce o algo, tú lo abrazas con un brazo y con el otro lo inclinas hacia adelante y le das golpes fuertes en la espada con la parte de la palma de la mano y también le das cinco veces en la espalda y lo agarras con una mano, mides dónde está su ombligo, pones tu puño con la parte del dedo gordo, lo pones arriba y lo aprietas hacia arriba para ayudarlo. El niño va a estar tratando de sacar el dulce, o sea, el estar tosiendo va a estar tratando. Su mismo cuerpo quiere deshacerse de esa obstrucción, obviamente. Entonces tú le estás dando una ayuda. Una vez que el niño cae inconsciente, entonces tú empiezas a darle los primeros auxilios que son los apretones en el pecho para seguir ayudándolo, lo haces 30 y te fijas en la boca si tiene algo y si tú puedes ver algo, entonces tratas de sacárselo con la mano, ¿no? Muy bien, Máfer. Bueno, sin duda es importante saber qué se puede hacer. Bien, esta intervención es importantísima, yo quise hacerla especialmente para beneficio de la audiencia que nos está viendo en televisión porque muchos tenemos niños y quisiéramos prevenir una situación de daño en el futuro cuando ocurra o cuando pudiera ocurrir algo así. Pero esto es una cuestión de prevención para el futuro en cuanto a lo que sucedió en el pasado y por eso quise que habláramos con ella de entrada, porque quiero que trabajemos, que platiquemos con ustedes respecto a lo que está ocurriendo en su familia y en sus sentimientos y en sus emociones. Eso no tiene nada que ver con lo que se pudo haber hecho, porque lo que se pudo haber hecho, pues ya no, ya, o sea, es decir, el pasado ya no lo podemos cambiar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo están manejando? Emocionalmente, ¿qué sucede entre ustedes como pareja, como familia? Pues tratamos de llevar la situación, pues más que nada nos enfocamos en la niña, en su bienestar de ella, tratamos de estar unidos, creemos que es mejor estar unidos a estar buscando que si hubiéramos hecho y si hubiera ya, mejor buscar nuevas oportunidades. Que tengamos pleitos nosotros, y la niña, pues, es la que va a sentir todo eso. Esto como que nos ha unido más todavía, no tiene caso de tener problemas por eso ya. Ahora, para el futuro de la niña, tratar de ayudarla en todo lo que se pueda. Bueno, veo que tienen los principios muy claros respecto a lo que sucedió, respecto a esa incapacidad que nosotros tenemos de cambiar el pasado. El pasado no se puede cambiar, podemos prevenir el futuro, pero lo que sucedió no se puede cambiar. Y, sin embargo, sí es interesante hablar de los sentimientos. Los accidentes ocurren, esto es cierto, pero ¿qué se sentiría o qué sentiría usted si fuera la persona que estaba al cuidado de la niña o de un niño cuando le pasa el accidente? Al volver, platicaremos con la abuelita de Alia Jimena. Se vaya, por favor. Pues, es una tristeza muy grande que tengo. Que por mi culpa no pueda correr, no pueda jugar, mi vida cambió totalmente.